Los angelitos blanco van y vienen a recordarme, suena la campana. Gotas de agua volan en tu cara, mueren en tus labios perfumes de amor, mueren en tus labios perfumes de amor. Solo a mí me quedan palabras e ilusiones, solo a mí me quedan ilusiones de amores. Cuando te canto, te bailo. Cuando, 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 cuando. Cuando te canto, te bailo. Cuando, 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 cuando. Los niños juegan como angelitos, la niña mira a los niños jugar. Asentada con flor de primavera, hablan y cuentan historia. Hablan contando historia de amor, solo a mí me queda una palabra e una ilusión, solo a mí me queda una ilusión de amor. Cuando te canto, te bailo, cuando, 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 cuando color de primavera, color de primavera. Color de primavera, color de primavera, color de primavera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!